Siempre Como ya es costumbre día a día es igual Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Y cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que cerra la puerta a nos Amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta a nos Amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan No es su amor Y cuando esta en realidad noiem Estás en realidad no Weihnacht